Hoy en día todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama o un poco más gracias a YouTube y Facebook. Y si tú eres de los que se ha decidido a dar a conocer su marca personal o su proyecto empresarial, nosotros acá en Resorte Media tenemos las cámaras, los lentes, en fin, todos los equipos audiovisuales que tú necesitas para que tu esfuerzo quede plasmado al más alto nivel de calidad. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo. No creo que se pueda decir lo mismo de gran parte de la ciudadanía, que entiendo estaría de acuerdo con nosotros en que ya tenemos que ponerle un stop a este asunto de exhibir ese tipo de imágenes, sobre todo cuando eso no aporta absolutamente nada. Carlos García Rodríguez era un funcionario regional del Ministerio de Industria y Comercio con asiento en Santiago Rodríguez. Esta información es fresca al momento de filmar este capítulo del otro canal de Neody Santos. Y este señor, al más puro estilo del lobo solitario norteamericano. ¿Saben ustedes lo que es un lobo solitario norteamericano? Bueno, pues así se le llama a las personas que salen con sus armas de fuego y de manera totalmente sorpresiva e inesperada comienzan a disparar a, digamos, a transeúntes en restaurantes, en cines y los casos más lamentables en colegios, escuelas de Estados Unidos de Norteamérica. Eso es un lobo solitario. Pues tengo para decirles que Carlos García Rodríguez se habría comportado de esa misma manera en un food truck disparando a una pareja de esposos e hiriendo a varias personas. Se dice al momento de grabar este corte que no existía relación alguna entre esa pareja de esposos de procedencia humilde, socialmente hablando, y la persona que dispuso de sus vidas a través de un arma de fuego. La mujer, la esposa, era prestamista. Uno pudiese especular tratando de, digamos, de atar los cabos. Pudiera especular que, no sé, de repente él le debía dinero a ella. Pero eso, como les dije antes, es una especulación vaga. El punto es, en todo caso, que él entra a ese local y comienza a disparar. Dispone de la vida de dos personas y otras que dan heridas. Antonio Marte, en una participación que tuvo en uno de los programas, me parece que el de Edith Febles, reveló que las personas que fueron heridas, pues ya tenían, estaban en un proceso ya de este lado. Es decir, que no había herida sensible que comprometiese sus vidas. Pero también reveló que la persona en cuestión era un funcionario del PRM, que esa persona había sido incluso recomendada por él y su equipo para ese cargo y que no se le conocía por ser una persona violenta. El mismo Antonio Marte dijo que, aparentemente, ese día, en ese momento, él perdió la cabeza. Pero no se conocía por ser una persona de mecha corta. Todo lo opuesto a Miguel Cruz, que era un individuo, o que es una persona, a la cual se le conocía por ser, digamos, reactiva, colérica, mecha corta, como se dice. Pero en este caso fue algo total, totalmente sorpresivo. Y así fue como esa pareja de esposos, pues, nos dijo adiós. Sin siquiera estar ellos esperando algo así, porque de repente, si usted tiene una patología terminal, ya usted sabe que en cualquier momento puede decir adiós. Pero de repente entra una persona bien vestida, porque es un funcionario del Ministerio de Medio Ambiente de Industria y Comercio, gana lo suficiente para estar bien representado. Y eso fue lo que terminó ocurriendo. Pero eso no queda ahí, porque se puede ir más abajo todavía. El colega, digamos, buen amigo de campo, Carlos Rubio, lo vuelve a hacer. Carlos Rubio sube a sus redes sociales las fílmicas de los cuerpos sin vida de la pareja de esposos. Hay que decir, usted dirá, bueno, un asunto de violencia, un asunto informativo. Dirá usted, pero en verdad, eso no es necesario. Habrá gente que eso no le causará ningún problema. Pero no creo que se pueda decir lo mismo de gran parte de la ciudadanía. Que entiendo estaría de acuerdo con nosotros en que ya tenemos que ponerle un stop a este asunto de exhibir ese tipo de imágenes, sobre todo cuando eso no aporta absolutamente nada. Eso no enriquece en lo absoluto, incluso desde el punto de vista de la información. Porque usted dirá, bueno, pero la imagen del cuerpo puede... No, 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 no. A eso le toca tener acceso un experto, un forense, un investigador, que es la persona que sí le va a sacar provecho en cuanto a información a extraer. Pero nosotros, que estamos viendo, no, 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 en lo absoluto. Eso lo único que hace es transgredir la dignidad de la persona que perdió su vida y también de quienes quedan en ese plano, de su familia, de sus amigos. Esto para mí es un poco duro porque reconozco que Carlos Rubio es una figura que salió y se posicionó cuando nadie lo esperaba. En su momento dio informaciones que ningún medio en este país expuso a la luz pública del tema de César y otros tantos. Y es posible que siga dando primicias porque él está activo. Pero a mente que reconozco eso, yo no puedo apoyar esa práctica. Yo estoy totalmente en contra de eso. Por ello, en su momento la emprendí contra Roberto Cabada, contra Alicia Ortega, contra Nuria Piera, contra todo aquel que exhiba ese tipo de imágenes. Y aunque siento respeto por el trabajo de Carlos Rubio, no puedo apoyarlo en eso y voy más lejos. Es hora de que la ciudadanía se empodere y diga no a este tipo de ejercicio en la comunicación. En Impolíticamente Correcto, ni en ninguna de las plataformas que nosotros producimos, usted va a ver eso. O sea, ese tipo de manejo de la información. Ahora bien, en la parte final. Señores, ¿qué es lo que está pasando en el país? Y no es montándome en el tema de la ola de violencia. No, es que hace unas cuantas horas una persona irrumpió en el despacho de un ministro y ya saben ustedes lo que pasó. Y ahora me están diciendo a mí que un funcionario del gobierno, oigan bien, que un funcionario del gobierno fue a un restaurante, a un food truck, whatever, y la emprende a balazos contra personas que él no conoce. Y esto ocurre a menos de 48 horas de aquello. Yo quiero que ustedes me expliquen a mí qué es lo que está pasando en República Dominicana con ciertos elementos en el ámbito político. Porque el otro señor, a men de empresario, Miguel Cruz, era también un dirigente político. Entonces ahora tenemos que un muchacho, que se le ve que es joven, Carlos García Rodríguez, exfuncionario del Ministerio de Industria y Comercio, despacha a dos personas alegremente. Están diciendo que hay un tema político. Pero es que en todo caso, eso no puede justificar, no puede excusar que usted se abrogue el derecho de disponer de la vida de dos personas bajo ningún concepto. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en todo el país. Farmacia Medical GBC es la farmacia de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida con una sola inversión, una gran solución, gracias a ser solar. Descubre o haz más bien que tu vida cotidiana no se detenga gracias al sol con la energía más amigable de cara al medio ambiente. Llama o escribe ahora mismo a ser solar. Si has llegado hasta aquí en este video, es porque eres uno de nuestros más fieles seguidores y este mensaje es para ti. Queremos crecer más, más proyectos que tenemos en camino y queremos acelerar ese proceso y tú vas a disfrutar todo eso. Así que hemos habilitado una vía para que eso sea posible y es nuestro Patreon. Puedes entrar ahora mismo al link que dejo aquí en la parte superior. Entras y caes directamente y ahí puedes ver todas las modalidades de aporte que tenemos. Gracias de antemano porque con tu apoyo, con tu atención, no solo seguimos en pie, sino que nos expandimos. ¡Gracias!